Buenos días. Durante unos días el Ministerio de Agricultura va a albergar una muestra, todos en sus instalaciones, en el lucernario, en el salón de actos, destinada a poner en valor el pescado en la dieta mediterránea, sobre todo enfocada a los niños y a los jóvenes. No es normal que un país que tiene un activo tan importante como la dieta mediterránea, patrimonio cultural y material de la humanidad, simultáneamente tenga más de 1.300.000 niños y jóvenes con sobrepeso y más de 600.000 en situación de obesidad por los hábitos sedentarios y por la composición de su dieta. Nosotros aquí lo que queremos trasladar es la necesidad del equilibrio en las dietas y dentro de ese equilibrio la necesidad de incorporar pescado en cantidades suficientes en la dieta de niños y jóvenes. Por eso vamos a hacer un esfuerzo en esta muestra que va a recibir a 500 niños de colegios madrileños, pero además la vamos a extender a otras partes de España. Vamos a celebrar también acontecimientos en mercados de Madrid, de Cáceres y de Murcia, en cuatro de ellos. Vamos a hacer 400 talleres en las comunidades autónomas en que hemos detectado que es menor el consumo de frutas, hortalizas y pescado y por lo tanto nos vamos a concentrar en esas comunidades autónomas. Y vamos también a hacer actuaciones en Mercamadrid con los compradores de alimentos para catering de colegios, haciendo una campaña promocional de la excelencia del valor y de la necesidad del pescado en la dieta de los jóvenes. En definitiva, es un esfuerzo que yo le agradezco, la colaboración de todo el sector pesquero que ha colaborado con nosotros para ser muy didácticos, enseñando a los niños cómo se pesca las diferentes especies de pescado, la manera de cocinarlos. En definitiva, en una muestra interactiva en que no solo se les dan explicaciones, y en que luego colaboran en la realización de alguna receta. Y creo que esto es un esfuerzo importante que tenemos que seguir todos trasladando el mensaje de que nuestros niños y jóvenes tienen que tener dietas equilibradas, que hay que tener un peso de las proteínas del pescado importante, y haciéndolo como se hace hoy con una experiencia muy didáctica, pero que busca al final que un país como España, que es una gran potencia pesquera y que tiene unos recursos pesqueros importantes, pueda tener también una nutrición equilibrada de sus niños y sus jóvenes.